Patatas fritas, frutos secos o altramuces son algunos de los aperitivos salados más consumidos, pero ¿de dónde salen estos últimos? También conocidos como chochos o lupinos, los altramuces son un alimento natural perteneciente a la categoría de las legumbres. Históricamente, en Europa, los altramuces tienen su origen en la región balcánica, pero se dice que los primeros en descubrirlos y comercializarlos fueron los griegos y los romanos. En cuanto a su cultivo, los altramuces provienen de la planta Lupinus albus. Esta es una planta leguminosa emparentada con los guisantes y las habas. Puede alcanzar una altura de 1 metro 70 centímetros y germinan en colores cálidos como el rosa, el rojo o el color violeta. Además, la planta tolera muy bien la sequía y el frío. Su época de siembra se da entre octubre y febrero y unos cuatro meses después se lleva a cabo su recolecta.